Pues el día de hoy vamos a inaugurar el Convoy de la Salud, como ya en otras ocasiones hemos tenido servicios, este servicio que nos ha ayudado mucho. Yo los invito a todos los ciudadanos de Jungapeo que aprovechemos esos servicios que ahora tenemos aquí en el municipio, gratuito y con esa gran disponibilidad de siempre para hacer las cosas bien. Queremos acercar estos servicios al municipio de Jungapeo. Son cuatro trailers, que en su conjunto es una inversión más de 5 millones de pesos en lo que se traen estos cuatro trailers, pero no solamente ello, debemos identificar quiénes vienen realizando todos y cada uno de los estudios, como es estudios de laboratorio y gabinete, una biometría hemática, una química sanguínea, un examen general de orina, saber cómo tenemos los triglicéridos, el colesterol. En el caso de los hombres mayores de 40 años, que la mayoría de los que estamos aquí yo creo que le entramos a ese rango, pueden ser sujetos de acudir al convoy para hacerles el antígeno prostático. Los que están ofreciendo son totalmente gratuitos y se está haciendo desde laboratorios básicos como son biometría hemática, química sanguínea, allí abarca glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, aparte grupo IRH también y antígeno prostático para los hombres a partir de los 40 años. También se están haciendo estudios de gabinete como son radiografía de tórax, electrocardiograma, tensitometría ósea y ultrasonidos para personas embarazadas.